¿Cómo están muchachos? Banda, les duele bienvenida a un nuevo gameplay de Crash Bandicoot aquí en el canal del Fer Como siempre con tu compa el Fer y pues bueno nos quedamos en esta parte donde superamos Heavy Machinery, Cortex Power y Generator Room Nos aproximamos al parecer al lugar donde se encuentra el CEO de esta fábrica tóxica Y vamos al siguiente nivel que se llama Toxic Waste Yes That's right, you are right Oye y The Toxic Waste tiene algo que ver con The Toxic Walls La canción de Exodus Uff, aquí ya Aquí ya empezaron los, ¿cómo se dice? Los refuerzos, eh, aquí ya Ya están dispuestos a lo que sea para parar al minche crack Lo que hago es que el patrón de movimiento para saber en qué momento empezar a correr contra estos güeyes es lo que me dio a mí me cuesta trabajo Ok, fallo Falle, 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 en serio falle, rotundamente falle Pero no me rendiré A ver, aguanta Estoy calculando A la madre Yo creo que sí voy a tener que brincar Un barril, exacto Uff, gracias Uff, uff, uff Uff, uff, ay cabrón No Mierda, no me esperaba este recibimiento Uff Tuve a nada de volar esa cabeza de Tona Esa pieza De bonus De bonus Me refugio aquí Ah, es que primero hacen como que un movimiento de que brincan y ya después ya Huevos tú, pinche, gordo Si eres gordo Si, si sos Entonces, esta canción no tienen, eh Esta canción, eh Este nivel no tiene nada que ver con la canción que dice Everybody's doing the toxic world Just let off the common against the world No me acuerdo como va la, la, este La letra, la verdad es que no la he estudiado tanto, he de admitirlo Pero gran rola de Exodus Espera Espera, espera En un momento les, este Les Sigo platicando de lo oculto que soy en música Lo muy Lo muy conocedor Y lo muy melómano que soy Hasta que superemos este nivel Ay, cabrón Ah, cabrón Me salió Me salió Me salió mago el güey Ahora botan Ay, güey Me va a matar Ay, cabrón Ok Así que sos tú, ¿no? No, yo voy a esperar a que ese güey avente esa taca Esta la brinco y tú a la chingada Así es Fácil ¿Qué? ¿A poco eso es lo único que pueden hacer tus gangsters, pinche pinstripe? Nah, hombre Yo y los panas Con unas pinches cervezas en la mano Te cogemos a todos tus ¡Ay! Iba a decir que te cogemos a todos tus gangsters Ay, banda Ahora sí se soltó la lluvia Mientras es Entonces, mientras estoy grabando este gameplay Está lloviendo afuera Y pensé Jamás pensé que se Soltaría Espero que no se vaya la luz Por lo menos mientras grabo ¡Ay, cabrón! Esta está más cabrón, eh Esta está más cabrón ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no mami! No es cierto Verga Parece que se acabaron los juegos Para ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me voy! ¡No! Por favor Estoy tan cerca ¡Ay, cabrón! No, sí se soltó fuerte Y la lluvia ¡Ay, me asusta la lluvia! Alguien abrácenme Venga No mames Es que hay que ser súper ¡Ay, cabrón! Por favor Que me caigo Que sea súper preciso Sú-sú-sú-sú-sú-súper Preciso Si es que También empezó A llover Porque la naturaleza Sabe Sabe Que me estoy acercando Al final De 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 una lucha, ¿no? Entonces ya El ambiente se está poniendo Tenso en general Adiós Yes Ahora sí Déjame agarrarte una chichi ¿No? Bueno, ya me voy Entonces Así es, banda No me da pena admitirlo Soy furro ¿Y qué? Pero soy furro leve O sea, no te creas Que me disfrazo De No me pongo Una pinche botarga Y me masturbo En la calle No, eso yo no lo hago Yo nada más me masturbo Me masturbo Con furracilla Ese huevo Esa no me pegó Idiota Uh He dominado Tu patrón De movimiento Idiota Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, wey Mucha Está Está mucha calentura El día de hoy Vamos con No sé si hay Ah, huevos Sí, ya es Banda Je, je Esto se está poniendo Bueno Pinstripe Vamos a pelear Contra el mismísimo Don Vito Corleone De esta De este universo Bueno, ahora que lo veo Bien, más bien Se parece a Tony Montana Toma Ay, wey Ok, falló Ah, mis pinche Tony Montana Se volvió loco, wey Obviamente Estado Vergas Que le pusieron Unos diálogos Así como de I'm gonna fuck you Sosa Say hello To my little friend O algo así No, me ha quedado Chingón O le hubieran puesto El trajecito negro Algo Algo Por poco falló No Es que hay que agarrarlo En la Mientras Se mueve Hay que agarrarlo Así Camara Camara pinche Scarface Estás Estás De rencor Porque maté A Manny Yo, wey Yo maté A Manny Obvicas al Gordidito Que matábamos Al final del nivel Ese era Manny, wey Este es el Tony Montana Encabronadísimo Encabronadísimo Porque Porque el Fuck you Sosa Le traicionó Su confianza Claro, sí I'm gonna fuck you Say hello To my little friend Toma Adiós Lo siento Lo siento Tony Pero el mundo Ya ha dejado De ser tuyo El mundo Está cambiando El mundo Ya no te pertenece A la verga A la madre A la No El final de una era Tony Se acabó El mundo Ya no es tuyo Es mío Listo Mientras Está el aguacero Yo he triunfado Voy a Salir afuera Y voy a hacerle El nacimiento De un nuevo Ya Vamos al siguiente Vamos a terminar Con este Gameplay Ah Y otra Otro de estos niveles De puente Ahora si Nos dirigimos A ver Me la voy a rifar Ah la madre Ah la madre Y esto que es Y esto que es Oh Confianza No A ver Voy a intentarlo Unas dos veces Más Si no ya me voy No me voy a andar Jugando el pellejo Aquí Esa fue una Verga Pero patinarle Güey Ala Ala Ah No ma Estoy cabroncísimo Güey Estoy cabrón Que alguien me pare Porque hoy vengo Hoy vengo Crazy Hoy vengo Bien Crazy Video Gamer Toma Toma Perdonen si me dejé Llevar hace unos momentos Es que Es que es muy emocionante Jugar Crash Bandicoot Después de quien sabe Cuanto tiempo Oh Cuidado Si me dan Ganas de jugar La Insane Trelogy Yo creo que si me la voy a comprar A la verga Toma Toma No Pupupup Ay wey A la verga Pensé que moría Bueno No Bueno No entiendo Como se supone Que estas tortugas Pueden Como Se supone Que el puente Si aguanta el peso De las tortugas Pero no el mio No entiendo No entiendo Que es la lógica Que funciona Alrededor de ese pedo La neta No entiendo Ay wey Lo bueno es que Si Es que si agarre Checkpoint Claro Claro Efectivamente Efectivamente Ay wey Ah pinche Pinche puerco Ay Ay que cochino No Esta vez No me atraparas No lo creo I don't think so Mejor suerte Para la próxima Neutron Checkpoint 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 Ya Ya estoy totalmente Curtidísimo Wey Ay no Wey Porque cada vez Que pienso Que estoy haciendo Algo bien De inmediato Lo acabo Porque Es que Dios No me quiere Ver feliz Si es Dios Tiene que ser Wey Se supone Que es para que Me impulsen Automático Pues vengo Con impulso De atrás Brincando Es para que Me impulse También Chingada Madre Ahí está Ya 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 Basta De engaños Basta De engaños Hamlo Uno cambiaste El país Solamente Lo hiciste Más ignorante Toma 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 Ah Ah Ya ves Por andarme Burlando del gobierno Ya me Me Este Me callaron Vamos Da nivel Bonus Nivel Bonus Nivel Bonus Nivel Bonus Bonus Nivel Bonus Vamos a guardar Aquí Nivel Yo no me la juego Que se la juegue Tu jefa Yo no voy a andar Ahí Si Soy reposo Y que Se queda así Como de Oh Save point Es que yo Más que nada Los utilizo Totalmente Como Como puntos De guardado Banda Entonces Si no hay necesidad No lo voy a hacer Aunque debería hacerlo Siendo Franco Ay cabrón Ya le va a cagar No No Wow Wow Ah No Mames Si brinque Si 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mi triunfo Listo Banda Nos acercamos Nos acercamos Lentamente Al Al castillo De Cartex Este fue un gameplay Corto Quizás demasiado Corto Slippery 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 Pero ya A partir de aquí Ahora si empieza La etapa Final del juego Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis niveles Más el jefe Siete niveles Yo creo que en unos dos videos más Yo creo que ya estaríamos terminando Crash Bandicoot Si no hay ninguna complicación Pero a partir de aquí Empieza formalmente La tercera isla Entonces por eso Lo vamos a dejar hasta acá Fue un gameplay corto Pero Pero bonito Nos vemos en la próxima Está lloviendo cabroncísimo Ya voy a parar Si no se va a ir la luz Y yo estoy aquí Parloteando Muchísimas gracias por haber visto hasta acá Suscríbanse Compartan si les gusta Los estaré viendo en la próxima Ya que no esté lloviendo aquí En el canal del Fer Sale O en cualquier otro video Que puedan ver Además de Crash Bandicoot Seguimos Los estaré viendo en la próxima Los estaré viendo en la próxima